Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí viene un enlace directo que me estoy descargando. No lo he descargado porque no me voy a ir aquí tres años. Y hay un enlace que pone aquí Torrent. Torrent es una red que se llama una red peer-to-peer que significa colega o amigo-amigo. La idea es la siguiente. Antiguamente, cuando teníamos vuestra edad, éramos pobres. Entonces, no había Spotify. Tú, si querías escuchar música, tenías dos opciones. O la cogía de la radio y la grababa, que estaba tú ahí. Pero el tío de la radio siempre hablaba al principio de la canción y al final, para fastidiarte la grabación, o te compraba el disco. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? ¿A ti quién te gusta? Madonna, Michael Jackson, no sé qué. Tú te compras este que te gusta más y yo me compro este que me gusta más. Y luego vamos a la plaza y nos lo intercambiamos. ¿Vale? Ya está. Y tú te lo grabas y yo me grabo el tuyo y ya está. Pues el peer-to-peer es lo mismo. En vez de tener un servidor grande donde están todos los archivos, que eso se puede caer, cada ordenador tiene lo que tiene y tú lo compartes con los demás. Tú pones el programa, que lo voy a poner aquí, el uTorrent, que lo voy a poner, y voy a poner el enlace ahí. Repito, yo lo que estoy explicando ni es ilegal ni pasa nada. El problema es cuando tú te descargas algo que tiene derechos de autor. Tú puestas. No tienes que subirlo a ningún lado. La gente se descarga lo que tú tienes en tu ordenador. Ya me está fastidiando. Bueno, da igual, pongo el enlace. Y yo me descargo lo que tiene otra persona. Yo enciendo el ordenador, pongo el uTorrent y todo el mundo tiene acceso a mis archivos. Y yo tengo acceso a los archivos de todo el mundo. Está todo compartido. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que los archivos más antiguos los tiene menos gente. Entonces, a lo mejor una película del 70 a lo mejor no está, o tarda mucho en descargar, porque la tiene dos o tres personas. Pero no suele pasar. ¿Vale? Ahora, la última película que ha salido la tiene todo el mundo. O te la descargas. Bueno, a lo que iba. Que todo esto es legal. Entonces tú vas, dices, estoy aburrido, no sé qué, me voy a descargar... Me voy a descargar una cosa guay. Hombre, yo pondría de tarea, ahora lo digo cuando pare el vídeo, ahora voy a decir la tarea. Es una red peer-to-peer. ¿Qué pasa? Que claro, tú, si un tío tiene un servidor con tropecientas películas, va la policía y ese tío lo detiene. Pero ¿cómo vas y tú a detener a todo el mundo que comparte con el U-Torrent? Tiene que hacer que las casas sean cárceles y las cárceles casas, porque todo el mundo comparte, no va a meter a todo el mundo en la cárcel, va a poner a todo el mundo. Es absurdo. Entonces, bueno, a lo que iba. Que esto es un enlace legal, legal. Te lo ponen porque el U-Torrent también va más rapidito. La red. Va mejor. Ya está. ¿Te quiere descargar algo? Te lo pones en U-Torrent, le dice que sí. Y ya está. Yo lo tengo descargado ya. Aquí me he descargado yo otro sistema operativo. Uy, uy, eso no lo podéis ver. Ya está. No lo podéis ver. Lo que me he descargado yo ahí. No sé si lo podéis ver.